Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Chichi Como muchas veces ponéis en los comentarios, literal, eh O sea, a ver, yo creo que digo Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege o Rainbow Six Siege Y no digo vocabuloso ni digo nada, pero Estamos en Rainbow Chichi, así que bienvenidos a una aventura más Gente, mapita de consulado Bueno, me voy a poner ya esto porque lleva un rato Estaba grabando antes, gente, un juego que lo tendréis dentro de poco en el canal Joder, gracias Y bueno, la verdad es que está muy guapo, se llama Dummy Keeper Dummy Keeper o Dome Keeper Bueno, está guapo Vale, vamos a ver qué cojones van a vetar ¿Quieren vetar un Thatcher? Pues Thatcher fuera Y nada, que me estaba así, digo, joder, me encuentro de gusto Y es porque lo tenía quitado, tío, y era que he dicho Venga, vamos a grabar otra vez, vamos a grabar Rainbow Six Siege Vamos a darle Gente, os iba a decir algo, pero se me ha olvidado, la verdad No lo sé qué era, pero se me ha olvidado Por cierto, hoy estaremos en directo jugando a Aquí vamos a jugar A The Quarry, ¿vale? Pero no quería decir eso Quería decir que a las 7 vamos a estar en directo con La presentación de la conferencia De Bethesda en Microsoft ¿Vale? Van a presentar cosillas nuevas y esta es la más potente De todas las que hemos visto, eso creo, ¿vale? Aparte de la Playstation Playstation Estaremos en directo, ¿vale? A partir de las 7 se supone que empieza Yo seguramente esté antes jugando y tal, pero bueno Lo he dicho, ¿vale? A las 7 es esta y a las 9 y media Es la de PC Gaming Show, pero vamos, PC Gaming Show suelen ser una mierda Pero vamos, te lo juro Te pones a mirar por la ventana y ves cosas más interesantes Tal cual, ¿eh? Qué locura, todos los juegos indies, malísimos Porque encima son todos malísimos Y mira que me gustan los juegos indies, ¿eh? Pero el año pasado me acuerdo Que estuve haciendo el reto de Por cada juego malo que saquen un chupito Y nada, llevaba 15 minutos, 20 minutos Y me emborraché, tú Tal cual, me bebí ya como 5 chupitos Y digo, tío, estoy hasta el culo, no quiero beber más Y al final pues tuve que dejarlo Vale, me habéis dicho que juegue con personajes diferentes cada vez Vamos a jugar en este caso con un Warden aquí, vendría muy bien Aprenderlo con 5 Pero hace mucho calor, estamos de hecho a 35 grados Y es, bueno, es la 1 de la tarde, ¿vale? O sea, se va a incrementar mucho más Pues cuando, a medida que vaya pasando Pero bueno Por cierto, ¿os acordáis? ¿Qué era esto que iba a decir? No, y se me ha olvidado ¿Os acordáis que en el día de ayer subí una partida Jugando con Zorn, que íbamos 3-0 Y al final, bla, bla, bla Y en el último momento dijo uno del otro equipo No sé quién es Cheater, es Hacker Pues... Ayer, ¿vale? Me dieron puntos ¿Puede ser de esa partida? No lo sé, ¿vale? Pero me dieron puntos de... Me dieron unos 70 puntos, ¿vale? Justamente por eso ¿Quiere ver esto? Ahí lo tenemos ¿Llevo media hora? Estoy atontado Ahí lo tenemos Vale, ahora sí que sí Let's go Me dieron 70 puntos para haber jugado contra un Cheater Ahora ven ¿Sería de esa partida? Pues no lo sé, la verdad No sé yo si es de esa partida Porque igual es un Cheater que banearon hace 3 semanas Y justo me lo dan ahora, casualmente Pero bueno Esta no voy a... Esta no voy a cerrarla No la cierran, no la cierran No la cierran, no la cierran No la cierran No me gustaría abrirlo, tío Voy a abrirlo Pero bueno, vamos todo bien, ¿verdad? Esto es la primera partida que juego en el día de hoy ¿Vale? Vamos a tener cuidado que se iba a saltar el compañero Así que a ver qué tal ¿Vale? Porque han abierto Ahí han abierto más las relaciones Pero todo, estamos en rango de patino 3, patino 2, ¿vale? De hecho puedo poner esto por aquí Lo veréis, ¿vale? Tenemos el patino 2 Que es el doke Yo estoy en 2.000 Perdón, 3.300 puntos Tenemos una premade Es que aquí el juego, perdón Tenemos una premade de 4 en otro equipo Que está haciendo el equipo, tío Esto lo he abierto justamente para esto, ¿vale? Pero todo Tengo la sensibilidad muy alta O es porque no he jugado en varios días Vamos a tirar una con E6 Se ha metido uno dentro ¿Me ha visto en el juego? Ahora no Te dispuesto a mí, Angelo Me ha matado No le pegue a ninguna, que falso, ¿no? Vale, está pasando bien Si se echa para atrás, esa posición es perfecta No le pegue a ninguna, tío Vale, el tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? He querido jugar con él Lo he hecho, pensé que le había pegado la primera vez No, pero la segunda diría que sí Pero bueno, era el Flores Es un Angelo, un Angelo Thunderbird, ya No es Rotation, ¿ok? He dicho que no, que no, no es Rotación No, 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 no Tío, te acabo de decir que no es Rotación, tío Qué buena Tira, explotalo ya Si lo hubiera explotado yo creo que lo mataba, ¿eh? ¿Qué rango es la Thunderbird? ¿Quién es Thunderbird? Dogge Ah, pues es el Patino 2 Joder, pues sí que está jugando Ultra Save, ¿no? No sé A ver, ahora lo entiendo Pero antes, que ya me estaba mirando a Spiral Cuando le hemos dicho que están amarillas Es un Yellow, es un Yellow He's holding the door He's holding the door He's holding the bandit Vale, a ver, no podríamos perder esta Si perdemos esta me voy a cabrear La verdad Good job No le he dado, tío Qué feo, ¿no? Estaba mirando No le he dado Qué gallo, ¿no? Estoy haciendo mayor, gente Okie dokie Use my shirt as a pillowcase ¿Qué es esto? I wanna bring me up friendship We could be lovers instead Let's go, let's go Fuck you bitch Oh Fuck you bitch Is a song for Britney Spears Yeah Fuck you Bueno, gente Más que igualmente Aquí coño me huelen las manos, tío Me huelen como a sexo ¿Te imaginas? No, no, no Me huelen Yo creo que es de esto Me huelen como a metal De esta vaina Puede ser Vale, gente Bastante bien Hemos matado a la finca esa Que iba un poco manoleta La verdad Iba un poco ahí He jugado bastante agresivo Sí, he jugado muy agresivo Contra el Flores Pero Nada Me he confiado Vale, simplemente pensaba Que lo mataba yo a él En lugar de a mí Pero Okie dokie Vas a reforzar las trampillas Me está mirando un poquito Perdón Hasta que me acostumbré Al tema de sensibilidad Al tema del juego y tal Pues Tranquilito, ¿vale? Voy a fallar muchas balas Voy a cometer errores Voy a darle a botones Que no quería darles Vale Muchas veces me pasa eso Vale Entonces yo que mis compañeros Están reforzando dentro de punto Esperemos que sí Por cierto Lo he hecho ya muchas veces El tema de los personajes Siempre intento hacerlo así, ¿vale? Vale Siempre intento hacerlo así El tema de que Siempre intento jugar Con un personaje distinto Pero bueno Me podéis hacer recomendaciones, ¿vale? Es decir Con personajes que hace mucho tiempo Que no juego y tal Y no lo podéis comentar Vale Estoy guardando Estoy sudando, tío Es que el calor que hace No es ni normal, ¿eh? 37 grados ¿Cuántos grados estáis en vuestro país, gente? En vuestra ciudad Digo en vuestro país Porque, joder Si sois de... Bueno, si sois de cualquier país Me decís de qué ciudad soy Y me decís de los grados que estáis ¿Qué te pasaste, señor, tío? Vale Voy a romper aquí Pónganla a esto Voy a ponerme aquí Uy, este es... Vale Se va a cargar todo, ¿verdad? Vale Vale, que hay fuera Hay un zacher arriba No Ah, es por el... Es que me he asustado por esto He visto un cambio de luminosidad Bueno, yo no Pensé que era zacher con su pen Es un piano, ¿me dice? Seguramente vaya a apoyarlo De que fuera no creo que haya nadie ¿Qué abre? Se me ha pillado Bueno, en bathroom No puedo levantarme, ¿no? Está aquí el dron No voy a dejar de apuntar Para que el tenemos cucho Bueno, en bathroom No hay que ir, bandido ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo más? ¡Oh! Eso a la izquierda Para que no me vea Por si venga desde amarilla Por si ¿Y yo? Está a la izquierda metido, tú ¿Os hay? Maybe I don't know Yeah Menos mal, tú Joder Se me ha quedado atascado el teclado O sea, a ratón Por eso me he visto pegar el... Ese, ¿veis? El... Porque se me ha quedado atascado, tío Está atascado porque Tengo las manos sudaditas Pero bueno Bastante bien Es que he escuchado, digo Vale, digo Este tío tiene dos opciones Vale, una es Irse hacia la trampilla Y otra es irse hacia afuera Digo, si yo fuese el tío Ya que sabe que estoy metido Me podría mirar a través de la dronera ¿Qué yo he dicho? Vale, dice Empieza a atacar a través de la dronera Hey, warden Get your microphone louder, man I can't even hear you You fat cunt What? ¿Qué ha dicho? No se ve I literally cannot hear you, man Get your microphone louder Ah, bro You're too loud, too Too loud, too Yes, at least you can hear me Yeah, but you're screaming, bro Me he intentado decifrar Me he intentado decifrar Que es lo que dice Bueno, pues esas cositas Nada, eh ¿Qué le pasa? Ok, bro No hay problema El chaval ¿Qué le pasa? Está súper irascible ¿No? ¿Qué creen quién es? El Artix Mexo, ¿verdad? Es el Sí, es el este El Artix Mexo El Platino 3 Base en barranco Platino Outdoor Nivel 130 Está guay, eh Para la gente que se pregunte ¿Qué es esto? Es una aplicación, ¿vale? De De Resistab Llamada TapTaps, ¿vale? Bueno, lo pone justamente ahí arriba, ¿vale? Ah, bueno Ahí lo veis Justamente aquí, ¿vale? TapStars Es bastante sencillo Diría que esto solo está para PC ¿Vale? Esta aplicación Porque es una app como tal Pero bueno Me voy a comer con patatas, ¿eh? Vale Vale, bro Estoy ahora en el oficio Estoy ahora en el oficio Estoy muy agresivo, estábite Vale, voy a esperar Ok, 1-up Está abajo Ahí son garas El back-up, ¿verdad? Garas? One turn One ping Ok Ok ¿Todo está salido? Oh Está en la izquierda La izquierda Gojo, está en la izquierda, ¿vale? No, no, creo Ah, qué pena ¿La izquierda? No Gojo, está en la izquierda Un bomb Un bomb, un bomb Está en la izquierda Ya Le he hecho en la izquierda Y al revés En la izquierda Me cago, un 10 Qué pena, gente Qué pena Está porque quería ir a por este Es que no sé qué hacen todos en el baño, tío Qué bien Deja, clase Be careful Me kill Vale, el sitio está muy bien aquí posicionado, ¿eh? Este está muy bien posicionado Vamos a morir a cámaras No tenemos nada, vale Se ha cerrado, ¿vale? Bastante bien Acaban de plantar en la casa Vale Este era Le llegué a pegar ¿Y yo? Ah Poco, poco, poco Ay, los reflejos de este, pobrecito Ya, un poco así, ¿eh? O sea, es un poco de A ver A ver, si es que se la entiende, ¿eh? O sea O sea, algo tan básico como Above, above Como Dignamente es Está arriba Está encima Eso sí se entiende Claro, que diga muchas palabras juntas y tal Eso vale Puede ser que muchas se acople el sonido No se escuche bien Pero La info era buena Y era clara O sea, y además Lo ha visto Y el Vigi la ha canteado Como un perro La verdad Ha canteado mucho ¿Quién era? Es que Es que, te digo El momento que pongo a jugar así En un rango En el que ya empieza O tiene que ser la gente Medio normal Medio decente Y luego veo Que no es ni para somo Digo, tío ¿Por qué? ¿Sabes? Y es lo que me quita todas las ganas De jugar las ranques Te lo digo en serio, ¿eh? Porque literalmente Esta cuenta Bueno, he tardado en subirla Ana y menos ¿Vale? De rango y tal Literalmente En muchas partidas Me han sido más dificultosas He visto más Nivel En rangos más bajos Posiblemente Porque estaba en tenas De smurf y tal ¿Vale? Ah, literalmente Este rango ¿Vale? Pero literal No lo digo en serio Vale, un casta Perfecto Vale, vamos a arriba Arriba puedo ir con Podría ir con un Black Pero a mí me parece Bastante buena opción Gente Pero muy buena De hecho Sí, empeñola vertical No creo que haga falta La empeñola en ángulo Y explicaré el por qué ¿Es bueno apuntar más rápido Que el otro? Sí Pero tenemos en cuenta O hay que tener en cuenta Que con Blackbird Voy a estar literalmente Pegado a la ventana O sea, por lo que voy a estar Yo todo el rato Apuntando, ¿sabéis? Take care for the spanking El autor Ya, nice Se habrá ido Ha hecho, vamos Ha hecho de sobra El El trabajo Vaya Esto que hay de facto La cargamos por aquí Vale Ponla, amigo ¿Hay alguien ahí? ¿O ha sido este tío? Vale Ya que tenemos doble Claymore Vamos a hacer una cosita Hablamos de irnos desde aquí Eh, por esto Han tirado algo aquí, ¿verdad? Vale, no De aquí tampoco Vale, nada Vale Nos hemos protegido de varias ¿Has salido? No, vale Tiene una Ah, no, perdón Es este Vale, vale Esa es A ver si puedo salvarle Ayudarle Vale, ha roto la puerta La puerta La puerta me da bastante igual Vale La segunda se la va a comer No la ha visto Ah, pero la segunda No está bien puesta Así Está bien puesta Así Va a ir tirado Coño Va a ser el segundo Para aquí Ok, bueno Yellow Tiene que salirle ya Vamos amigos Tengo que cubrirle, ¿vale? Eh, me gustaría que dice Al contrario Good job Eh, es un yellow Go, go, go Go inside, go inside Es un yellow Go, go inside, go inside Ok, go plan, go plan Vale, vamos muy bien Vamos muy bien Vale, estamos muy bien Vamos No hay piso ninguna Vale Muy buena No queréis jugarme la gente Ya sabéis que el escudo de Blackbird Literalmente dura Un tiro, mirad esto Vale, o sea Ha sido justo salir Y pum, ha muerto Vale Muy buena Se la ha devuelto completamente Toto Toto Es que el 007 este Para algo bueno que ha hecho Que ha sido el Wamae Que ha hecho ese doble Spawn Kill La ha hecho el tío bastante bien, ¿vale? Lo que no puedes es coger Y te haces una doble Uf, uf Por el chat Uf Cuando literalmente llevas cuatro rondas En la que no has hecho nada ¿Sabes? En plan, pues buenas tardes Vale, vamos a ir mientras Con Blackbird Por lo dicho Es que esa posición es muy fuerte Aunque sí que es cierto Que Blackbird hoy en día Está muy, muy mal Porque es cierto Que está horrible Porque habéis visto O sea, literalmente O matas o mueres Porque es así, ¿vale? ¿Qué coño pasa aquí? Vale, perdón Me estaba haciendo una cosa rara El móvil Igual es el OK Google ¿Te acabo de decirlo? OK Google ¿Te imaginas? Ay, perdón Es que iba a decir Dime tu dirección Pero para qué, ¿sabes? Si eso lo vais a enterar vosotros Es lo típico Que se lo hacen los streamers Por donación de chat Vale, arriba igualmente Lo he dicho Una doble game Va a venir muy bien, ¿eh? El Wameis lo ha hecho bien El Wameis lo ha hecho muy bien Gente, eso hay que hacerlo, ¿vale? Lo ha hecho muy bien La Ose también lo ha hecho bien Ha dudado muchas veces Por ejemplo, cuando yo le he dicho Last on Yellow Go inside Ha tardado, tío Ha tardado Se ha puesto a romper Te digo, te digo Métete Pero bueno, igualmente Creo que ha tardado un poco más En entrar Porque no quería romper su escudo Sino que ha querido entrar por el otro ¿Vale? Pero eso ha tardado un poco más No parece amarillas Vale, sí Ok, bueno Vale Hay que primero mirar arriba Limpio, arriba limpio Mucho de aquí Ha muerto No me voy a creer ¿En serio? Muerto ¿Ese quién era? Era otro ¿Qué coño hace, tío? Ah, han abierto rotaciones Ahora mismo arriba Son una banda de fraggers Pero cuidado, ¿eh? Ay, quiero mirar Ah, somos una prima de cuatro Por eso hacen eso Ah, y son dos diamantes Están con una tremenda vergota, ¿eh? Por unos patinitos Dos que tenemos aquí en el equipo Tengo que pasar por aquí, ¿vale? Tengo que poner a doble claymore Sobre todo por el guamaya Que va a salirme Ha roto O sea, se ha gastado una carga Se ha ganado impacto Mucho de aquí No está ahí la esquina Perfecto Esta va a romper igualmente Corre, amigo Corre Me he pillado Vale, vámonos ya Perfecto Seguramente el team Me vaya a salir por el garaje ¿Vale? Si es inteligente Tiene un maestro No, se ha muerto, tío Se ha caído el tío ¿Por qué? Se ha caído la ibana Tengo que esperar a que este tío Me pique No me voy a caer, tío Ay, ¿pero dónde te has caído? Cojones, tío ¿You are safe? Joder, tío Esto... No, you are dead Este team está muerto Está en una muy mala posición, tío Está muy mal Ahí no puedo salvarlo Cuenta, tío Hay que pegarse de aquí No me puedo tirar Tiene que ser enrape En serio Corre, que se tira ¡Como coño! Corre, corre, corre ¿Se cae eso? ¿Se ha quedado feca? No, no Bueno Bueno ¡Sí! Let's go Y cuando todo se ha perdido Let's go Impresionante gente, un placer en el siguiente video y te comete mejor Adios ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último video subido en mi canal Como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego Pero dale, que te veo Te veo